Arreglarme eso de mis padres, bueno de mi madre, porque mi padre es cincinero. Y mis abuelos, porque llevas aquí ya muchos años, llevas ya 44 años, lleva uno. Y el otro lleva ya por 50 años, lleva ya. A los míos, vengo a los míos, soy de mi abuela. A de otra señora mayor que yo tenía en mi casa, que también vengo. Al panteón a los míos, a mi padre, a mi madre, a mi hijo. Los allegados, a otros los que me criaron, que no paró. Te vení también. Vengo de vez en cuando, pero no paro. Repasando lo que es todo el alumbrado, poniendo las bombillas nuevas, los cristales, lavándolos todos los cristales. Y repasando lo que es todo el alumbrado entero de todo el castillo. Para que pariría de los santos, pues te to iluminaito. Yo, vamos, a mí nunca, cuando era yo pequeño, le ayudaba a mi padre aquí. Pero que nunca me ha gustado la profesión que tengo ahora. Y ahora, bendita sea la hora que tengo, porque estoy muy contento y llevo ya, pues ya lo he dicho, 32 años más o menos. Y lo hacía, el tostón lo hacían ahí las mujeres de las campanas, me acuerdo yo, yo era 6 y tostaba castaña ahí, en el campanario. Pero se lo toman a la noche, las mujeres a mano, pum, 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 toda la noche. Y mi padre, por lo menos, pues quería que cogiera yo la herencia también, vamos, no la herencia, sino que trabajara aquí. Que él estaba siempre conmigo, que yo decía que me daba mi miedo, que me daba y ya. Soy capaz de dormir aquí, acostarme y comer un bocadillo aquí que no me pasa nada. El tostón, pues, la gente que van subiendo para arriba, pues van parando allí, se comen su castañita, su rosco de vino, aguardientes, ni de todo, un poquito. Mis abuelos eran los sepultureros de aquí. Mi abuela, mi abuela tocaba las campanas, mi abuelo eran sepultureros, hacía las cajas. Y después, cuando se murió la gente, si eran gente de dinero, era la tela más buena. Ahora, si eran gente pobre, pues la tela más mala. Las tenía mi abuelo las cajas esas, y nada más que tenía que forrarlas. Bueno, algunas cosas me han pasado. También, por ejemplo, una persona mayor, que vino aquí y le llama yo a ella, y tiene aquí su marido enterrado. Y entonces me dijo que fuera corriendo yo, corriendo, que en su nicho había una guitarra. Y digo, ¿una guitarra? Digo, ¿cómo va a ser una guitarra, mujer? Sí, sí. Y entonces me di cuenta que era la cristalera, que el viento la movía y hacía... Y entonces, pues, ya se quedó contenta. Y yo se lo digo, digo, eso es la cristalera, mujer. Cuando mis abuelos vivían, era toda la noche. Mi abuelo tocaba, bueno, era mi abuela la que tocaba las campanas. Mi abuela empezaba a las 12 de la mañana a tocar las campanas. Hasta el otro día, hasta que terminaba la misa. Sin parar toda la noche. Y después ya murió mi... Bueno, ya lo cogió mi padre, mi madre las campanas. Y ya mi madre era la que tocaba las campanas. Y ya después ya cada vez menos, porque empezaban a las 12, terminaban al otro día. Ya después empezaban a las 5 de la tarde. Terminaban a las 12 a lo mejor cuando cerraban el cementerio, porque ahora lo cierran a las 12. Pero antes estaban todas las noches, antiguamente todas las noches. Y no había luces, nada más que eran las mariposas. El cementerio era el cuarto de las tosias. Cuando se mataba alguien o había un accidente de alguien que se mataba. Y entonces, pues, también se ahorcaba. Entonces, pues, hacía aquí las tosias. Entonces, venía el forense de Málaga. Y entonces, venía con mi padre, que descansado mi padre ya murió. Y entonces, pues, es el que le ayudaba a hacer las tosias. Y le pasó una vez un caso. Que estaba haciendo las tosias. Y entonces le puso la mano, el lerteo en la boca. Y ahí rajando la cabeza, pues, entonces le dio un bocado. Y entonces le dice al forense, que me ha tirado el muerto un bocado. Dice, ¿cómo te va a tirar el muerto un bocado si se ha muerto? Hay, por ejemplo, un verso que me ha llamado la atención de 1895. Sí, eso era una chavala, vamos, que tenía 17 años y tenía novio. Y entonces la tía, pues, nos quería que se usara el novio ese. Y entonces, pues, hizo dos tartas. Una envenenada para el novio y otra para ella. Y la novia cogió la que estaba envenenada. Y entonces, pues, el novio mismo le puso un verso que está en la lápida, vamos. Así ya, a ver, 1895, así ya cerca de dos siglos o más. Y entonces dice, Marti, por el sufrimiento, causa de tu muerte, aquel que haya sido el culpable del cielo, venga el castigo. En vida yo te ofrecí recuerdo eterno alma mía, una lágrima de corazón y la mitad de mi vida. Eso es lo que pone la vida, vamos.